Muy buenas tardes, converse con el abogado Alexander Cruz, por favor. Ah, sí, buenas tardes, abogado, mire, este... Puesto a escuchar, es la primera vez que los escucho yo aquí en la radio. Sí, señor. Este, tenía una pregunta, eso es a... Eso es contrario a lo que usted está defendiendo, ¿verdad? Pero nosotros somos víctimas, digamos, de una persona que venía ebria. Sí. Y, pues, de ese accidente, pues, yo no sabía que había parado al hospital con dos fracturas en la espina dorsal. Sí, señor. Mi esposa con dos, tres discos en la nuca desviados y dos en la espalda. Y mi niña, pues, también en ese momento no se quejaba, pero ahora se empieza a quejar de que le duele la espalda. Sí, señor. Ya tiene apenas siete años. Hemos mirado a algunos abogados, pero pasa... Nos dicen, déjenos la información y pasan dos, tres meses y nos llaman. ¿Sabe qué? No podemos representarlos. Sí. Y, pues, hasta el día de hoy, pues, nosotros no sabemos, este, digamos, sí, nosotros seguimos, o sea, yo pasé por una cirugía del cerebro porque supuestamente en la noche del accidente me detectaron un tumor en el cerebro. Sí, señor. Pero hasta hoy, digamos, los daños causados no fueron, no han sido reparados, digamos. No recibimos ninguna compensación de las aseguranzas. La persona que iba ebria no tenía aseguranza. Y, pues, mi pregunta es, ¿qué se puede hacer en este caso? ¿Usted sabe algo? Ok, la cosa es esto. La persona fue arrestada, ¿correcto? Sí, tenía DUI. Sí, yo sé eso. ¿Y la persona fue encontrada ya culpable de la ofensa? Ah, en realidad, pues, no sabemos nada porque los abogados no nos dieron ninguna información. Solamente el, digamos, el reporte que hizo el policía lo declararon culpable a él de todo. No, no, en los reportes. Pero la cosa que es necesario saber cómo terminó el caso en la corte criminal. Por ejemplo, ¿en cuál ciudad pasó esto? Aquí en el Corotan de Santa Clara. Ok. En Massachusetts, California. Ok, eso es posible que nos mandaron ese caso a la corte de Palo Alto, se escucha. So, la cosa es esto. Primero es necesario saber si la persona, si el caso todavía está pendiente o si la persona ya fue encontrada culpable de la ofensa. Debe preguntarle, ¿cuándo pasó el incidente? En octubre de este año pasado. Ok. Es posible que el caso todavía no se ha resuelto. Esa es la realidad de la situación. Porque cuando el caso penal termine y si lo encuentran culpable o si él se declara culpable de la ofensa, la corte va a ordenar que pague restitución, que pague los daños de lo que usted y el resto de su familia sufrieron. Pero hasta que él sea encontrado culpable en la corte, la orden de pagar restitución no se va a hacer. Señor, usted debería de guardar contacto con la oficina de los fiscales allá en Palo Alto, porque la oficina de los fiscales, ellos son los abogados que les presentan cargos penales a las personas que han sido arrestadas por conducir bajo la influencia. Ese abogado, el fiscal que representa a la comunidad, que representa al estado, él es el que, la persona con quien usted tiene que tener contacto, señor. Ay, digamos, en este momento, digamos, ¿en dónde podría buscar yo esa información? Pues, la Fiscalía de Palo Alto está localizada ahí en la corte de Palo Alto, que está en la 270 Grant Avenue, ahí en el tercer piso, allí está la oficina de los fiscales. Y el fiscal que está encargado del caso ahí en la corte de Palo Alto, en la 270 Grant Avenue, el fiscal ahí en el tercer piso, él es el que va a estar encargado del caso, y es con esa persona con quien usted tiene que hablar para ver el estatus del caso, señor. ¿Y tiene que llevar todos los documentos, abogado? No, cualquier información que él tenga, pues el fiscal ya va a tener el reporte de la policía. ¿Pero del hospital y todo? Porque es el que le presentó los cargos, pero cualquier otra información que tenga con respecto a los reportes médicos, ya absolutamente fuera buena idea enseñarle eso a la Fiscalía. Porque a cierto punto, el caso criminal se va a tener que resolver con un acuerdo, o es posible que el caso se vaya a jurado, donde 12 personas decidan si el acusado es inocente o culpable. Pero la cosa es que el fiscal es el abogado que representa al Estado, y es con ese abogado que una víctima de un delito tiene que hablar. Ok. Gracias, mi estimado. Ahí estamos, Fortino. Bueno, anote en el teléfono del abogado Alexander Cross también usted por cualquier situación, o por cualquier circunstancia, 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia, o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita, ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de Bahía, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado, de nuevo, 1-800-530-1800. Bueno, vamos a estar llamando a Telefónica, pero ya fue la...